posiblemente que no nos van a dejar pasar a la playa, que tal? no nos van a dejar ingresar a la playa porque la floresta completamente nos acercaremos y vamos a ver si nos dejan bueno me vine con este sombrero así para el sol, ropa playera cuando me cambio si es que me dejan ingresar a la playa como tal, hay a usar y a la ropa playera por los momentos que me cuesta esta camisa lo que me falta es el caballo hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos y hoy me he venido por acá para una playa de santa maría pero no madre de dios santa maría normal hola buenas si deseas voy a dejar pero no le van a dejar a la playa y nos encontramos con la noticia que posiblemente no nos van a dejar ingresar a la playa porque la floresta completamente según lo que nos comentan porque llegamos a las 1 y 45 minutos el aforo esta lleno, posiblemente lleguemos a la playa y después que estamos en la playa no nos dejan ingresar de todo modo, vamos a ver que tal, a ver si nos dejan ingresar a la playa y realmente ven como de lejos, bastante lejos para llegar acá y que no nos vayan a dejar entrar sería una pérdida de tiempo absoluta pero normal, nos acercaremos y vemos a ver si nos dejan espero que si haya oportunidad de ingresar bueno, me vine con este conmérico así para el sol, ropa playera cuando me cambie si es que me dejan ingresar a la playa como tal, ahí a usaría la ropa playera por los momentos que no cuesta esta camisa, lo que me falta es el caballo bien bonito esta parte, lo que es la entrada la playa está ubicada por acá, por el sur pasa Punta Hermosa, después de Punta Hermosa viene Punta Negra y ya aproximadamente a unos 5 minutos de playa Punta Negra esta es la playa de Santa María no sé, sí, en realidad está buena o es bonita, no la conozco pero lo que sí sé es que la entrada, aunque está un poco soleado que el sol está fuerte, pero se ve bonita la entrada pero es que viene una señora, una bañista señora, cuéntenme ¿qué tal la playa? no llega todavía no llega todavía ¿pero le parece increíble la caminata o qué? muy lejos muy lejos bienvenido a Santa María del Mar Santa María del Mar todavía en realidad no entramos a la playa pero parece que es allá, al fondo, por allá ¿vaya al baño? servicios higiénicos por acá llegamos al baño que cuesta un sol ingresar al baño y descansar un ratico para seguir a la playa ya vamos llegando después de tanto caminar ay, qué sé, dónde se va a saber si vamos a ingresar o no ay, bueno, gracias a Dios que el sol no está muy fuerte está poco porque la caminata sí fue bastante grande llevamos como 15 minutos caminando aproximadamente ¿qué tal le ha parecido la caminata? todo bien el sol está fresco ojalá que no dejen entrar para disfrutar más del agua allí primera vez que vienes primera vez que vienes ¿qué tal te parece? cerca o muy lejos? me parece lejos pero si disfrutamos del agua, bueno eso es lo importante eso es lo importante me habían comentado afuera afuera en la entrada que se puede agarrar la moto 2 soles y que trae hasta acá hasta la playa por personas restricciones de la playa mascotas consumos alcohólicos hacer fogatas son las restricciones de la playa y ya llegamos como a otra serena a terminar de llegar ya por fin nos acercamos por acá hay como unas matitas así de de parmas esto que se mira aquí y por fin conseguimos la entrada que hice entrada ya creo que sería la última entrada al llegar aquí nos encontramos con esta inmensa cola que la verdad que está muy grande desde allá toda esta es la cola para ingresar a la playa pero lo importante es que creo que si podemos ingresar estamos haciendo la cola aquí para ingresar a la playa a la playa santa maría lo primero que se ve por acá más fuerte y en aquella parte de allá un poco más baja así que vamos a tener que ir allá pero primero por supuesto la fila para poder ingresar pero está avanzando rápido aaaah uuuhuuhu aaaah me había echado rockeado a la doyera por aquí un muro avanzar avanzar lo importante es ingresar que nos va a dejar ingresar a punto de ingresar a punto de ingresar nada de bebidas alcohólicas comidas preparadas no ingresan no se puede ingresar bebidas alcohólicas no se puede ingresar mascotas ninguna de esas cosas bueno llegamos ahí en la playita al fondo asimese el protector solar A punto de quedarme negro Mucho protector ¿Qué tal? Así que A ver si está fría Ricas aguas Señora, ¿cómo las está pasando aquí a la playa? Un poquito bien A la primera vez que vengo A la primera vez que vengo A la playa A pesar de que las olas están fuertes igual Es bien porque la playa es baja Es bajito Son las cinco de la tarde aproximadamente Y hemos disfrutado en la playa La playa Santa María me gustó bastante Las olas grandes Pero cuando se mete Este está como un plan No olvides suscribirte por aquí Y a tu comentario ¿Qué tal? Nos pedimos desde la playa Santa María Acá en San Bartolo No es muy lejos Chao 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 Chao